Oh, mano, la firme, pe, estoy cansado, pe, que mis amigos me digan Oh, mano, tu barro es peligroso Oh, mi barro que va a ser peligroso, mano Mano, tranquilo, mano, estás jugando Free Fire, no más, Free Fire, estás jugando Oh, mano, no, mano, corre, corre, corre ¡Ángel! ¿Qué? ¿Quién chingazo tomó mi coca que tenía en el refri? ¿Había coca? No, no sé Ah, y si te veras había coca, me hubieran dado Yo tengo bien muchas ganas de coca Mi hermano, las mujeres son como los helados Por más frías que parezcan, tú le pasas bien la lengua Se deshace en causita, se deshace Má, es que yo no sé hablar ¿Aló? Quiero hablar con un pollo Quiero hablar con la pollería ¿Venden pollo? Me compré este DVD ¡Ay, te felicito, pues! ¿Cuál te felicito? Dos años ajuntando plata para comprarme este DVD Llego a la casa y me entero que no funciona sin televisión ¡Cállalo! Aló, policía, ¿cuál es su emergencia? Mi mujer lleva dos horas callada No me dice nada ¿Y qué tiene? ¿Usted le preguntó? Dice que nada Aléjese lentamente de ella Manténgase a una distancia prudente No le lleve la contra No respire Si es posible, hágase el muerto En dos minutos Doctor, doctor ¿Cómo salió mi suegra de la operación? Pues le tengo dos noticias Una buena Y una mala Su suegra murió ¿Y la mala? Toros en el 2020 Tengo diarrea Esa es COVID Me partí el brazo Esa es COVID Estoy ciego Esa es COVID Tengo hambre Esa es COVID Me duele el sobaco ¿Hace cuánto le duele el sobaco? Hace una semana Esa es COVID Anoche me soñé que compraba un carro Me voy a dormir temprano Porque hoy me lo entregan ¿Qué te pasa? Esta es mi casa Papá, pendejo Esta es mi casa Llamá a la policía, pelotudo Yo no llamo a la policía Porque tu perro rompe los huevos ¿Me escuchaste alguna vez llamar a la policía Porque tu perro ladra? Escuchalo a tu perro ladrar Un día que toco la guitarra Me rompé las pelotas ¿Sabés lo que voy a hacer? Voy a tocar todo el puto día La guitarra a todo volumen De 10 de la mañana a las 10 de la noche Es mi derecho ¿Escuchaste? Preguntá a la policía Ladilla es tu perro ¿Está? Ese es un ladilla Callate Escuchá candombe Escuchá reggaetón Yo toco rock and roll, papá Esta es mi fucking casa De este enunciado El gato come croquetas ¿Cuál es el sustantivo? Gato Ok ¿Cuál es el verbo? ¿Qué es lo que hace el gato? ¡Niao! ¡Niao! ¡Nyo! Gracias por ver el video.